Hola amigos, bienvenidos a nuestro peculiar rincón, ahorita estamos en la parte de arriba y tenemos unos palos de madera porque queremos hacerles un tipo rascaderos entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita aquí y yo creo que vamos a meter a las conejas bueno, vamos a subir a las conejas, vamos a hacer unos cambios vamos a acomodar esta lonita que les pusimos aquí y esperemos que nos dé tiempo antes de que se venga la lluvia porque pareciera que otra vez va a llover miren, de hecho se ve muy nublado entonces nos tenemos que apurar antes de que empiece la lluvia y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo espero igual se escucha bien porque hay mucho aire ahorita aquí entonces nos vamos a apurar y les voy a ir grabando poco a poquito bueno, pues ya el primer paso fue unirlos y están unidos, los cuatro puntos ya quedaron dejamos dos palos arriba y ahorita les vamos a estar acomodando el otro palo así se podría decir que vamos a armar como un tipo cubo entonces vamos a armarlo y ahorita se los vamos enseñando bueno, pues ya pusimos los cuatro palos agarrados se pueden ver y vamos a hacer el cuadrado de arriba y ahorita igual se los muestro ahorita que lo hagamos se los enseño bueno, pues ya les pusimos también la parte de arriba y les digo es como un cubo lo intentamos hacer lo más derecho que se pudo sí está un poco descuadrado pero no se nota tanto y no sé si hoy mismo se va a hacer la otra parte porque les digo que el cielo ya se ve que va a llover entonces a ver si sí nos da tiempo de terminarlo sí, sí, se los iré mostrando si no también terminaría el video mañana bueno, pues ya comenzó a llover y hasta ahorita esto es lo que se ha hecho ya se cambió de lugar, lo que estábamos armando de este lado y ya está aquí se podría decir que nada más falta lo de enfrente con la malla porque ya de este lado hay malla en el fondo y de este lado entonces nada más faltaría acomodar aquí y ya se inició a hacer el segundo se utilizaron unas patas de una cabecera una cama y los palos de escobo entonces así está y ya no sé, creo que no se alcanza a ver pero ya comenzó la lluviecita entonces creo que hasta aquí lo vamos a dejar ahí en el agua se alcanza a ver cómo está lloviendo entonces yo creo que eso va a ser todo por el video de hoy y espero les haya gustado y es una pequeña idea de cómo hacer un rascadero sí, como una versión de un rascadero porque por lo general luego son más chicos no, tú lo vamos a usar de conejera ajá, pero ahorita se va a estar utilizando para los conejos ya sea que pasemos a uno de ellos aquí de los machos o a las hembras van a ser dos machos y las hembras en otro color más grande ajá entonces yo creo que eso es lo que se va a hacer estábamos pensando si subir a los conejos que tenemos también adentro porque en la casa nosotros tenemos dos conejos viviendo con nosotros pero son muy latosos más que nada se comen los... bueno, no se comen, mastican los cables y todo eso y pues ya son cosas que como que ya no nos gustó mucho entonces estamos planeando a ver si lo subimos o no entonces pues sí, eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video